Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Scudriere Ferrari ya está preparando el último paquete de actualizaciones del actual temporada 2024 Fórmula 1 para el siguiente Gran Premio Estados Unidos y bueno, como sabemos su líder Frédéric Basiur habló que el conjunto rojo espera que el paquete de mejoras que están preparados ya para el Gran Premio de Austin sea suficiente para afrontar lo que queda del actual temporada 2024 Fórmula 1 y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello como sabemos Frédéric Basiur analizó el paso de Scudriere Ferrari por el reciente Gran Premio Singapur del que se marcha con la sensación de haber podido dar mucho más y bueno como sabemos la reciente competencia en Marina Bay fue una de las marcadas en el calendario sin embargo los problemas en la clasificación determinaron el decepcionante resultado final y bueno lo del equipo Micellado de Maranelo venía mostrando su mejor vención en circuitos urbanos pero en la última ronda en las recientes competencias no pudieron sacarle al coche CF24 todo el rendimiento que le gustaría y bueno, el mismísimo Carlsen Jr. señaló que siente haber perdido ocasiones cruciales de pelear en el segundo lugar del campeonato al equipo Red Bull Racing y bueno esto es lo que explicó el jefe del equipo Micellado de Maranelo estamos yendo bien en los circuitos urbanos y sabemos que el potencial del coche era mejor que el resultado pero sabemos donde no nos desempeñamos al máximo bueno, sin embargo aclaró que está conforme con el resultado final y la remontada de sus pilotos oficiales y bueno, empezamos al revés y en Singapur es difícil estoy satisfecho con la ejecución de la carrera buenas estrategias, buenas paradas en boxes buen ritmo en carrera, salió todo bien eso afirmó para añadir y bueno durante las próximas cuatro semanas antes de retomar las competencias el conjunto rojo se va a centrar en trabajar en las actualizaciones previstas para el siguiente gran premio Estados Unidos y bueno, el circuito de las Américas el circuito de Américas es un trazado bastante diferente a los recientes por lo que el conjunto rojo espera acertar con las mejores y la especificación para afrontar la recta final de la actual temporada bueno, esto afirmó para finalizar el mismísimo Basiur nosotros, como muchos otros, seguimos trayendo nuevas piezas a Austin ya estamos trabajando en la máquina 2025 pero haremos todo lo posible para aportar algo al SF24 probablemente serán las últimas noticias para todos bueno, con esto me despido, adiós, como y fuera, chao